¿Qué esperan de esa lanchita? Mucha velocidad ¡Ah, chica! ¡Hola! ¡Espera, moto! ¡No es fin de ser un poquito! ¡Tiro, tiro! ¡Fierro, fierro! ¡Tiro, tiro! ¡Está increíble eso! ¡Fierro, compa! 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 Amigos, Ociel es el chofer de los youtubers Si tú eres youtuber cuando vengas pide a Ociel Bienvenido a Barracuda Amigos, aquí te explican todo ¿Te amores? Ahora se viene directamente desde la Amada Yucatán ¿Yucatán? ¿Con ustedes? ¡Sí! En buenos momentos vengan por Perico Amigos, estamos en Barracuda vamos a darle no sé qué va a pasar vamos a hacer enfrente vamos a darle ok, hice la última actividad vamos a ver qué pedo es como ir en rápidos vean, en una balsita vamos a darle aquí va nuestro guía apoyándonos ¡Hola, hola! se llama, le pueden decir Maza cuando vengan aquí a Savash y bajamos las copas aquí la ganadora del giveaway en redes sociales fue ella ¡GOLA! ¡WUH! 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 Amigos muy buen piloto de este lado, cuando vengan a Savash deben preguntar y díganles oye yo quiero ir con Massa, con Massa del chingón aquí amigos, él los llevo y muy buen recorrido ahí se los dejo. Amigos ya se nos acabó el día aquí en Savash, ya se nos acabó el día pero nos divertimos un buen, bueno al menos yo no sé tú que si te has divertido o no. Entonces amigos estuvo super chido, ya sabes que si tú quieres ser acreedor a alguno de estos pases o así porque cuando vuelva a regresar aquí a Playa del Carmen o Cancún pues habrá nuevos giveaways en mi perfil. Síganme, activen el ver primero y vayan a ver los otros vídeos de Savash que subí. Yo soy Julio Hiero, esta es la carretera de Cancún que te trae a Savash, ella es la Yuliver ganadora del giveaway para venir a Savash, adiós esta en la sección en la que me meten a darles tanto amor niño, me meten a un chingo de amor como Reco Kulkamp, me meto a los perfiles y ahí les doy unos cuantos likes, medio me pendejo pero ahí les doy unos cuantos corazones y ahí ustedes le dan like a mis fotos, bueno me dan corazones o lo quieran darme, comentarios y así, yo me meto a los perfiles, ¿perfiles? ahora está todo como ustedes me lo dan a mí. Yo soy Julio Hiero, este es el Yuliver's Time de semana, muchas gracias por ser astronautas, ahora se tendrá que llamar astronautas type. Yo soy Julio Hiero, este fue mi vídeo de Savash, adiós.